hola que tal amigos de sami videoblog en el vídeo de hoy les vamos a estar mostrando cómo grabar un vídeo y el audio aparte vamos allá gracias por continuar aquí en sami videoblog y lo que vamos a necesitar es tan sencillo como una grabadora de audio sin que no tiene una grabadora de audio pues podemos utilizar lo que es un teléfono que tengamos por ahí tirado viejo y ya nuestra cámara con la que vamos a estar grabando lo que es lo visual y todos los dispositivos todo celular tiene lo que es un grabador de voz si usted ha visto en varios en varios vídeos en youtube usted ha visto que utilizan el teléfono y hacen preguntas y vuelven y hacen al que va a contestar le hacen así porque está usando lo que es el grabador de voz de el dispositivo y nosotros lo que vamos a hacer es tenemos este iphone 5 y vamos a conectarle lo que es nuestro micrófono de solapa que si no sabe cómo funciona este dispositivo este micrófono este micrófono me costó un dólar si usted quiere ver toda la información o un vídeo de este micrófono vaya a nuestro canal conocido como tecno like pr y ahí va a ver la diferencia de este micrófono que costó un dólar a un micrófono que me costó casi 30 dólares así que nosotros vamos a conectar este micrófono al iphone 5 que tenemos que tiene un conector ya 3.5 milímetros y lo vamos a conectar no puede estar viendo aquí está conectado el micrófono ubicando lo que es el micrófono a quien en la camisa y vamos a buscar lo que es el grabador de voz para poder hacer esto aquí tenemos ya el grabador de voz lo ven ahí vamos a hacer esto para que ustedes puedan verlo para poder sincronizar en la edición lo que es el audio con el vídeo vamos a comenzar el vídeo haciendo esto así ya cuando nos toque en la edición pues vamos a recortar cuando escuchamos este golpe bien amigos aquí estarán viendo lo que es ya cómo vamos a sincronizar lo que es este audio con este vídeo aquí ya tenemos el clip que hemos preparado para mostrarles cómo sería esto vamos a darle un play a esto aquí todavía no está editado así harían para lo como le había dicho para poder evitar ahora está escuchando lo que es el audio y el vídeo totalmente ahí nosotros comenzamos a hablar en el 8 en el tiempo 8.8 que podemos ver aquí abajo y nosotros vamos a llevar lo que es el cortador aquí hasta 8.8 ahí está 8.8 vemos ahora ahí comenzamos a hablar vamos a buscar ahora lo que es el audio lo que grabamos externo estamos aquí utilizando lo que es el programa InShot pero lo pueden hacer en cualquier editor de vídeo tanto en Filmora como en otros editores de vídeo vamos a buscar el audio que grabamos externo para poder sincronizar este vídeo lo que lo tenemos aquí vamos a utilizar y vamos a escuchar ahora están escuchando lo que es el audio y el vídeo totalmente si pueden ver el audio el audio comienza a hablar aquí que vamos a hacer vamos a cortar esta parte vamos a eliminar y ahora colocamos lo que es el audio acá y vamos a bajar ahora el audio del vídeo y usamos utilizamos el vídeo el audio externo ahora están escuchando lo que es el audio y el vídeo totalmente aparte ya editado y subido aquí para que ustedes puedan verlo lo estamos haciendo este audio y este audio está sincronizado con el vídeo ahí ustedes lo pueden ver en los comentarios que ustedes creen que le ha parecido cómo sincronizar lo que es este vídeo con este audio así grabado de esta forma vieron así de sencillo es hacer esto se ve algo complicado pero no lo es solamente un aplauso y comienza en la edición cortando donde se escucha este aplauso y sin poder sincronizar para poder sincronizar lo que es el vídeo y el audio externo si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte comentar compartirlo en todas las redes sociales te ha sido el que se cruz para el canal de examen vídeo blog nos vemos en el próximo vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te indique cada vez que probamos un vídeo nuevo i